Pussy Riot invade la cancha de la final del Mundial quienes eran los personajes espontáneos que interrumpieron el partido de la gran final de este domingo. Nada más y nada menos que el grupo de reivindicaciones políticas en Rusia, Pussy Riot, apareció uniformada con inspiración en la policía y en homenaje a la muerte del poeta Esmitri Alessandrovich, Sprogoff. Leer más aquí, foto. F. IMSS aprueba al pozole como una comida saludable faltando poco menos de dos meses para las fiestas patrias en México. Septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, nos ha dado una gran noticia a todos los mexicanos. El pozole es una comida saludable. Resulta que el delicioso caldo hecho a base de maíz al que se le agrega un tipo de carne, cuenta con todos los nutrientes necesarios para la hora de la comida. Leer más aquí, foto. IMSS, no seré primera dama, pero sí escritora, mamá y esposa, Beatriz Müller con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones presidenciales. Todo apunta a que la primera dama de México estará a punto de desaparecer con la llegada de Beatriz Gutiérrez Müller, una mujer que quiere ser mucho más que la esposa del próximo presidente de México. Leer más aquí, con el triunfo de AMLO, Beatriz podría ser la primera dama, pero ella ha renunciado al título. Foto, Milenio, Viva México, Aleña y Vilches ganan oro en el Mundial de Atletismo. Este fin de semana Aleña y Vilches pusieron en alto el nombre de México después de ganar oro en el Mundial de Atletismo. A pesar de la crisis que vive gran parte del deporte mexicano, este fin de semana México vivió una jornada histórica en el Campeonato Mundial de Atletismo SV20 que se realiza en Tempere, Finlandia. Los jóvenes Roberto Vilches y Aleña González lograron coronarse en salto y caminata, respectivamente, para así traer dos oros a nuestro país. Leer más aquí. Aleña González logró coronarse en los 10.000 metros de caminata. Foto, Conade, la terapeuta que usa el erotismo para curar los traumas, soy una mujer que estudia las sensaciones, soy una deseducadora, de todo lo que nos dijeron, porque nunca nos enseñaron a cuestionarlo. La erotología es la ciencia que estudia las sensaciones, nos enfocamos en el estudio del placer y las sensaciones, leer más aquí. Cerón se autodefine como erotóloga, una especialidad que solo 5 personas tienen el mundo. Foto, Cultura Colectiva News, Rob Rodríguez podría interesarte, las 5 noticias para empezar tu día. Cultura Colectiva Gracias. Gracias.